... Es admirable la forma que tiene de desprenderse de la realidad. ¿Cómo ya explica una situación que no se sostiene bajo ningún dato? Yo creo que el frenazo de la actividad económica es un hecho, que hay más presión fiscal pese a la crisis y que además, eso sí, van a recaudar entre 2022 y 2023 20.500 millones más en impuestos, en impuestos que no van a pagar solamente los ricos, porque cuando un tercio de lo que aportan es el IVA por la inflación, es decir, la inflación es, cuando vamos a comprar leche, cuando vamos a comprar huevos, que esté más caro, unos céntimos, un euro más caro, esa es la inflación y eso es lo que va a recaudar el Estado, pues hombre, no sé de qué ricos habla. Por lo tanto, yo veo que esta señora, lo que está intentando salvar los muebles de alguna manera, decir que esto son presupuestos sociales, siempre son los presupuestos más sociales de la historia, da igual que presupuestos hablemos, para de alguna manera camuflar cuáles son sus apoyos, quién está ahí detrás, Bildu haciéndole el cara a Antoñas, Esquerra también y Sánchez, mientras tanto, en África, que ya hablaremos de eso, si queréis. Sí, sí, pero es que no me da usted tregua, porque me ha pedido aquí don Roberto Hernández Granda que hablemos de una cena, de la famosa cena grabada por la Guardia Civil que mantuvieron los del CNI catalán con el Sanedrín de un presidente, Puigdemont, que ya estaba en el exilio. Esto fue en un pueblo cercano a Barcelona, San Cugat del Vallés. Bien. ¿Y ahí qué pasó? Ahí se habló de dos cosas, que tenían un millón de euros en Suiza para promover un segundo referéndum y que el Estado estaba débil y que no aguantaría otro intento de referéndum. Claro, yo les he dicho la fecha, mayo, 16 de mayo del 19, cuando se grabó. Y esto significa que era dos años posterior al primer referéndum que se malogró, acabó de aquella manera tan triste. Es que no es realmente un Estado débil, que eso es evidente, un Estado que no se respeta a sí mismo porque se aprovechan. Es un Estado cómplice muchas veces y un Estado que pone al poder judicial a los pies de los caballos porque hay un juicio, el Tribunal Supremo, muy mediático, muy multitudinario y con muchas obras. Y luego llega Pedro Sánchez y dice bueno, esto no ha valido, aquí todo es indultado. Entonces, ¿qué respeto tiene el poder judicial? Y entonces los independentistas, que son como el matón del patio de colegio, si les haces frente, se achandan, pero si tú lo que haces es ceder, 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 ellos más se van a embalentonar. Pues están embalentonados, claro. Dicen, no, no, aquí hacemos otro referéndum y tres. Y nos tumbamos. Y tres, y hace falta, claro. Total, ahora van a sacar la... Quitarle, reducirle toda esa edición. La ley se llamará Marta Rovira porque es la más beneficiada que va a estar de eso, ¿no? Descaradamente. Conocíamos las concesiones al PNV, conocíamos las concesiones que están a medio conseguir en Esquerra Republicana y hoy ya conocemos las de Bildu. Claro, también son las obsesiones de siempre. Vean. Parece que reducir las penas del delito de sedición no es lo único que Sánchez ha prometido a una parte de sus socios. El jefe del Ejecutivo quiere repartir el pastel equiparadamente y recompensar a sus otros socios, los simpatizantes de ETA. El gobierno está a la espera de que los presupuestos sean aprobados y necesita el máximo apoyo posible. Es por ello que el grupo parlamentario Bildu ya ha lanzado sus peticiones. Aparte de los desplazamientos de la banda terrorista ETA a las cárceles del País Vasco y Navarra, ahora quiere expulsar a la Guardia Civil, como ha pasado en Cataluña, donde el número se ha reducido considerablemente en 265 agentes en los últimos cuatro años. Bildu afirma que la presencia de la Guardia Civil en el País Vasco y Navarra no tiene sentido y que corresponde a una lógica del pasado que tenía que ver con una política antiterrorista. Aún así, desde que Pedro Sánchez gobierna, 41 efectivos de la Policía Nacional han sido trasladados del País Vasco. Además de Bildu, el PNV ha dado a conocer sus propuestas y ha logrado que el gobierno autorice las selecciones vascas de surf y pelota vasca. Para Ortuzar, esto supone un paso de gigante en una reivindicación histórica de los nacionalistas vascos. Es decir, ya no van a actuar bajo el nombre de España, sino como selección vasca. La enmienda ya ha sido aprobada y continuará su tramitación parlamentaria. Pues bien, a estos puntos llega el Ejecutivo para que aprueben unos presupuestos que según diferentes organizaciones están abocados al fracaso. Con el tema, selecciones a varias cosas. Por un lado, están las identidades nacionales inflamadas, que es una exageración de los sentimientos nacionalistas. Nosotros queremos marcar nuestro propio terreno. Y también hay una parte de segregación, que es un poco la filosofía letra de Bilbao. Que es, oiga, no, este delantero, que ha nacido en Zamora, aquí no juega. Y este, aunque sea más oscuro que el miedo, como habla euskera, pues lo tenemos aquí en las filas. Hay una parte de eso. Y luego el tema de la Guardia Civil es gravísimo porque ellos, como cuerpo armado, fueron los que más daños le hicieron en cuanto a detenciones y también el que más coste ha pagado. Porque no contentos... En muertes, claro. En muertes. No contentos con haber matado a 214 de ellos, ahora los quieren desterrados. Fuera de ahí, fuera de extramuros, de su patria no contaminada y milenaria. Y si no pueden desterrarlos, pues por lo menos los van acosando a ellos y a sus familias. Si tienen la oportunidad, como la tuvieron en la desasua, les dan una paliza en manada, como suelen actuar, a ellos y a sus parejas también. Que en ese caso, el feminismo de Cueta suele mirar para otro lado y se entiende también de las mujeres agredidas. Pues ese es el régimen de terror que quieren... que están aplicando, que quieren aplicar, echar a la Guardia Civil de allí. O sea, los que más daños le hicieron, los que más hicieron por acabar militarmente con ETA, con la complacencia de Sánchez y de Marlaska, que a veces nos olvidamos de mentarlo y yo no me olvido de él. ¿Cómo lo ven? Yo lo que creo es que es un error. A día de hoy no se puede renunciar a dar la batalla cultural e ideológica. Solamente con la economía, que es importantísima, no hay duda, no se va a sustituir un país con tanta polarización y donde ha entrado hasta la cocina, la Agenda 2030, y lo están aplicando las políticas de forma implacable. Renunciar a dar esa batalla ideológica, por ejemplo, mismamente la aberración que supone la ley trans, que debería ser, o sea, estar en contra de hormonar y mutilar a niños, a menores, debería ser un imperativo moral de nuestra sociedad, ilegal. No puedes renunciar a dar la batalla cultural. Y dices, no, a mí no me interesa, yo solamente voy a centrarme en arreglar las cosas. Hoy en día, eso tal vez hace unos años era posible. Hoy en día la sociedad reclama otras cosas porque también está muy harta de lo que nos están colando y de determinadas ideologías perniciosas, marxismo cultural, etcétera, ideología de género, Eso está cortapisado el señor Feijóo porque en Madrid resulta que hay una ley trans que es tan dañina como la que se pretende aprobar. Claro, y que no la va a ir. Eso se aprobó con el Partido Popular en el gobierno. Bueno, si es verdad que Feijóo intenta aglutinar el voto de centro, eso que se dice ahora transversal, que todo es transversal, la gente moderada, que a veces moderación significa que distancia, ojo. Y, bueno, en fin, pero también hay un desencanto tan grande hacia este gobierno socialcomunista que no se entendería que, por ejemplo, aunque se fuera Sánchez, un PP pactando con el PSOE. No se entendería. O sea, la suma, yo creo, natural sería PP-Vox, pero es lo que yo veo desde una forma de ver, esto sería lo natural, pero muchas veces en la política lo más normal no sale siempre. Eso. Roberto Hernández. Bueno, yo creo que entre la conspiranoia y todo, o sea, entre todo es conspiración y todo es real, siempre hay un punto medio que a veces se encuentra realmente lo que queremos indagar. Soros ha sido siempre la némesis de mucho charlatán de las redes con ideas más o menos truculentas, pero también ha estado en el punto de mira de investigadores serios. Entonces, hay mucha mitología alrededor de este hombre y es muy difícil decir, bueno, qué es verdad, qué interés hay cultos. Lo que está claro es que hay determinadas entidades supernacionales que lo que quieren es influir en los estados. Lo ha hecho la Rusia de Putin, mismamente y en el tema catalán pues sí que parece que hay indicios bastante fundados de que estuviera ahí el hombre este con la Open Society y, hombre, los vínculos con Roures son bastante queribles porque Roures ha tenido vínculos con todo lo que sea dañino para este país. Podemos comentar también el medio de comunicación público donde está ahí dando lecciones de periodismo, de política y todo lo que le echen un tal Pablo Iglesias. Entonces, bueno, claro, si empezamos a unir hilos te salen cositas. A mí lo que me resulta llamativo es que Carmen Calvo parezca ahora mismo la que pone un pozo de cordura en todo esto. Claro, tú ves Carmen Calvo, claro, ¿qué tiene enfrente? Tiene a Irene Montero, tiene a Pam, tiene a Lagoti, tiene auténticas... Depende de con quién la acompañes. Tiene auténticas fanáticas ideológicas que lo que quieren es una ley que es una verdadera aberración y que va a hacer mucho daño a la infancia y yo no sé hasta qué punto en algunos casos podríamos hablar de corrupción de menores como aquel anuncio que pedían niños trans de cinco años. No existe niños trans de cinco años cuando no han desarrollado una película no han desarrollado el lenguaje, no saben escribir ni leer y saben ya su sexualidad pero qué barbaridad es eso, claro. Bueno, los 12 siguen sin saber leer y sin saber escribir porque la escuela es un desastre y sin haber definido su sexualidad. Le opones a esto opiniones médicas, científicas, biológicas y dicen en el momento nosotros no vamos a dar caso a los médicos. No, ni siquiera discutirlo en el pleno del Congreso o sea que nos chafen la guitarra. Es un ministerio delirante y descerebrado y yo creo que ha perdido por completo porque además ¿por qué ese enrocamiento? ¿por qué ese empeño? Si en realidad hay un 0,1 o un 1% de disforia de género ¿es tan fuerte el lobby trans como para meter esa presión para sacar esta ley adelante incluso contra... Sí, porque van juntos siempre va a ir el lobby LGTBI junto con ellos no van a ir solos. Bueno y su visibilidad solo va a acontecer en casos como ese es decir fuera de eso van a ser escasamente visibles ¿no? Entonces aprovechan ¿no? Y además retroalimentan el fenómeno porque los talleres que va a haber en las escuelas obligatoriamente los van a llevar ¿quiénes? Las asociaciones que defienden todo esto que saquen sus zarpas de la infancia y de los niños es lo que yo desearía. Es lo que debería ser. Es lo que debería ser. Estamos obligados a hacer que pase. No se nos olvide.